Wester, estamos volviendo, hermano. Estamos volviendo a casa para hacer lo que tenemos que hacer. Y vamos a volver en Belize. Por culpa de las circunstancias, va levantando el vuelo poco a poco el equipo de Dusko. Sí, ya lo dije antes. Dusko tiene que, a pesar de la derota, estar feliz con lo que vio después de llegar con tantísimas dudas. Ahora sabe que ha tenido apenas tiempo de mejorar cosas. Medio levantando el brazo. Desde Vitoria dicen que para pitar falta. Desde Valencia dicen que para indicar que era un tiro de tres. Bueno, indicar un tiro de tres antes de ni siquiera salir el tiro. Habría que preguntar a árbitros. Igual se colocaría para hacerlo. Pero ahí no te puedo decir que como no he metido tantos triples en mi carrera para poder defenderlo. Y no, pero... No hay conocido, sino con los brazos. No hay conocido. No hay conocido, no hay conocido. No hay conocido, no hay conocido. No hay conocido Всем docente. No hay conocido senate a visitar via Devlethal. Div 걸 el physically low enough. Debo buscar la pareто con sukea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!